A ver, este 31 de octubre hay dos fechas importantes. El día del evangélico y Halloween. Una buena y la otra mala. ¿Y qué quiero decir de esto? Uno, que se conmemoran las 95 tesis de Lutero. Y dos, ¿por qué el evangélico quisiera que todo el mundo sea evangélico? Que se diferencie a otras religiones en que a la gran mayoría no le importa incluir a otros en sus creencias. Y en Halloween, que es una fiesta pagana llegada a Estados Unidos y de ahí copiada por nosotros. Y que no es como algunos papás creen, que no es nada grave y que solo es diversión para los niños. Ya, ¿y cómo lo hacemos? Texto. La fiesta celta dedicada al dios Samhain encierra hechizos y maldiciones en donde el mundo de los vivos se conecta con el infierno. Pero en Chile y en otros países es disfrazada con diversión e inocencia, justo lo que el diablo quiere. Pantalla dividida, y vemos en una plaza a un papá con su hijo disfrazados. Y al otro lado un helicóptero, con sonido de helicóptero, sobrevolando un cráter. No, no, mejor el camino de una montaña, con tonos distintos. Pero, no se va a poder poner atención a las dos historias a la vez. Ya mejor, todo en una sola historia. Empieza el helicóptero. Se ve a lo lejos un auto, negro, descapotable. Se oye... Atento central, ave mayor divisa el objetivo, pero este desobedece. Aquí central, ¿han sido claros? Afirmativo. En cada bifurcación hemos alumbrado el otro camino, pero el objetivo resiste en este. Y ahí se muestra lo que hay más adelante por ese mismo camino. Lava. Espere un momento central, tengo una idea. Más dale que resulte. Primer plano a una biblia, siendo amarrada. La vemos descender. El hombre del descapotable estira la mano para alcanzarla. Y, corte directo, y vemos al piloto, sin uniforme, y al hombre del descapotable disfrazado con su hijo, recibiendo la biblia. El cristiano dice, ojo con lo que enseñas a tu hijo. La mejor enseñanza está aquí. Lo que te esperaba en el camino que ibas no era nada bueno, pero el trabajo de muchos hombres permitió tu rescate. Entre esos, Lutero, con su 95 tesis. Nosotros sabemos lo que hay más adelante. No, lo de Lutero no pega bien. Ah, ya sé. Lo que te esperaba en el camino no era nada bueno, pero el trabajo de muchos hombres permitió tu rescate. Ustedes son dos que se nos unen, pero quisiéramos que todos fueran como nosotros. ¿Por qué? Si tuvieras la cura del cáncer, ¿la callarías? ¿O la compartirías lo máximo que pudieras? Fade out y el texto. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero reveló sus 95 tesis que iniciaron la llamada reforma. Esto dio paso al protestantismo, que acumula 700 millones de personas en el mundo. Y tú podrías ser uno más. Y tú podrías ser uno más.